Martín Carrera, Alcaldía Gustavo Madero, se trata de que seleccionen a su pareja. Vámonos a bailar para que se abran las ruedas bien grandotas con esta melodía que lleva por el sello caraqueño, la rúbrica de Omisad Caracas y la presencia de su amigo Victor Pérez Jr. ¡Ahí te va! ¡Sube! ¡Vamos a comenzar huarachando! Estos son los hermosos bailes, los carnavales más famosos en la Ciudad de México, El Rojito y Berenice desde Zacateco. Suavecito el tres, el tresillo. Ya con nosotros la super banda borracha, Santo Domingo, Coyoacán, Lulú, Rodríguez, ¡Adrianita! ¡Esa es una rumba dominicana! Esta es la realidad que se distingue en México y la caja que se impone en Pérez Jr. ¡Alla en la fonda quiero cantar! ¡Alla en la firumba dominicana! Póngale mucha atención bailadores, sientan la música. ¡Allá en los azulitos en las micheladas! ¡Con cariño para Vérez Segura, la familia Porcayo! ¡Alla en la firumba dominicana! ¡En monomujo voy a vacilar! ¡Alla en la firumba dominicana! Amigos míos y con todos ustedes... ¡Rumba, Mati, de grito! ¡Y con ustedes! ¡La inspiración del 3-0 con ustedes! ¡Solito de la guitarrita! Esta es la calidad que se distingue en México y la calidad que se impone en Pérez Jr. ¡Las cuerdas de acero vuelvo y digo! ¡La computadora! ¡Mucho gache y sabor! ¡Ya viene la comparsa! ¡Guitarrita, guitarrita! ¡Amistos caracas! ¡Pillamella, la tierra del Edén y de los chicharrones! ¡Bienvenidos a la Tierra Sonidera! ¡Alcaldía Gustavo Amadero 2024! ¡Rumba, Mati, de grito! ¡Y con todos ustedes! ¡Y con ustedes! ¡Amistos caracas! ¡Caricia a las negras y las blancas! ¡Las cuerdas de acero vuelvo y digo! ¡Más guitarrita! ¡Especialmente para la Organización Malditos de Ticomán! ¡El Fede, el Grodo, el Choco y Yannick! ¡Más cuerdas, maestro! ¡Más cuerdas! ¡Es un día especialmente para las comadres del sabor! ¡La amiga Vico, Anita y Betty Universo, Colonia La Presa! ¡En el sonido que toca diferente! ¡Víctor Pérez Gino, Amistad Caracas! ¡Y las mujeres morenas! ¡Con caché y sabor! ¡Ale, Francisco! ¡Ella es mi chiva hermana, Katy Mejía! ¡Ahora es la descarga de bongón! ¡El solito del bongón! ¡Desmeñéjalo! ¡Ahí viene la comparsa! ¡Último cachito del tres! ¡Aprovechen bailadores! ¡Ahí viene la comparsa! ¡Rumba, Patinegrito! ¡El innovador Carnaval de Tola! ¡La familia Ochoa! ¡Las rucas! ¡Las cuerdas de acero! ¡La historia continúa! ¡Víctor Pérez Jr. ¡Eso es para ustedes! ¡La gente que está siguiendo la transmisión! ¡Más tresillo, más tresillo! ¡Y ahora que comience! ¡Y llame ya! ¡La tierra del... ¡El solito del bongón! ¡Y de los chicharrones! ¡Y las mujeres morenas! ¡Y esta melodía especialmente para Gina! ¡Dani Tapia! ¡Siempre con el caballero mayor! ¡Ale Francisco! ¡Más guitarrita para el rey de las excursiones! ¡Lalito Gaitán! ¡Juanito! ¡Discos Benji! ¡La gozadera! ¡El proyecto sonidero! ¡La pasión del barrio! ¡Betty Universo! ¡Ale Francisco Caracas! ¡El bongocero! ¡El bongocero! ¡Ya con nosotros mi amigo Martín! ¡El centauro! ¡Ya viene la comparsa! ¡Aprovechen! ¡Ella se llama Viris! ¡Ya te reconocí Viris! ¡Y mi cuñedito Ivón de Chávez! ¡Cari! ¡Y con ustedes! ¡El que a cariño! ¡Último tresillo para ustedes! ¡Mi amigo Don Chava! ¡La computadora! ¡Vaciendo a su arriba! ¡El presidente Ángel Gutiérrez! ¡El Faria! ¡El presidente de la organización! ¡Angelito Gutiérrez! ¡Amistad Caracas! ¡Villamella! ¡La tierra del Edén! ¡Y de los Chicharrones! ¡Eso es para ustedes! ¡Es Morena! ¡Latin King! ¡Con caché y sabor! ¡El maestro David y sus coquetos! ¡Lalito! ¡El Club del Montón! ¡Últimos tambores para los Superreyes! ¡Sabino! ¡El Poxe! ¡El Callejón de la Paz! ¡El Barrio de San Ignacio! ¡Desde Leyes de Reforma! ¡Es Meñéjalo! ¡Esa banda del segundo! ¡Santa Bárbara Iztapalapa! ¡Amistad Caracas! ¡Esa es una reunión especial para... El Burrus y Lía Morales de Corazón Caraqueños! ¡Últimas trompetas para mi consentido! ¡El que falla en los penales! ¡Luisito Palma! ¡Daisy! ¡El Pepino! ¡La Bodeguita del Sabor! ¡Mi amigo Edgar! ¡Ya con nosotros Edgarín! ¡En la Zabala quiero gozar! ¡Dale a mi rumba dominicana! ¡Am! ¡Está agonizando la rumba dominicana! ¡Esta es la calidad que se distingue en México! ¡La calidad que se impone! ¡Víctor Pérez Jr. ¡Desmeñéjalo! ¡El Payasito de la doble R! ¡La Romero Rubio! ¡El Sargento! ¡Llegaron los rápidos y furiosos! ¡Desde la zona sur! ¡Y eso me lo dio especialmente para mi gran amigo Alan! ¡Desde San Pancho la Raza! ¡Recordando a las estrellas del caballero! ¡Ya viene la comparsa para ustedes! ¡Bienvenida Karina Mix! ¡Leti! ¡Migorita Hermosa Eli! ¡El Club Latin Kings! ¡El flaquito de oro! ¡El Maestro Reyes! ¡Las cuerdas de acero vuelvo y digo! ¡La computadora! ¡Cucho caché y sabor! Para que se ponga listo el ingeniero de iluminación Para que se vaya poniendo listo el ingeniero de iluminación Aquí en el escenario ¡El caballo! ¡Solo fue un éxito carácter! ¡Millamella! ¡La tierra del Edén! ¡Y de los chicharrones! ¡Solo fue un éxito! ¡Y las mujeres morenas! ¡Con caché y sabor! ¡Ale Francisco! La mejor conjunción de movimientos con Latin Kings ¡El espectáculo! Mi amigo César, Raulito Ochoa Organización La Cuchilla El Chato Iván El Pelo El Chino El Chon El Mosh El Vampino El Pancho Diablo El Vargas Santa Cruz Y Stacalco Llegó mi amigo el socio Y en este año bisiesto Sus 366 chicas lati Últimas trompetas Últimas trompetas Último solito de tres Porque ya viene la comparsa La historia continúa Víctor Pérez Jr. Y con ustedes El que acaricia las negras y las truencas Las cuerdas de acero vuelvo y digo La computadora Coracas Mastresillo, Mastresillo Es reciente para el Burro Fantasy Y la amiga Malena Donde quiera que se encuentre El Burro Fantasy Villamella La tierra del Edén Y de los Chicharrones Y las mujeres morenas Imagen, estilo y calidad Víctor Pérez Jr. Alemán El repique del Bongo El maestro Richard Ya con nosotros el flaquito El club Lote Geeks El espectáculo Amistad Caracas Se va El chaparrito Cali Pachanguero Esclavos de la Salsa Esmeleja Últimos amores Últimos amores Aprovechen bailadores Últimos amores En la Zabala Quiero gozar Está agonizando La rumba dominicana Dice Ok 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 Agoniza y se va Se termina El ritmo especial De la huaracha Voy a cantar Voy a cantar Dice 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 Amistad Caracas Caracas El sonido Que toca diferente Víctor Pérez Junior Amistad Caracas Amistad Caracas ¡Gracias!